La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales calificaron como ilícitos el decreto y los actos efectuados este martes por el gobernador Jaime Bonilla Valdés para administrar un tramo de la autopista escénica de playas de Tijuana y anunciaron que emprenderían las acciones legales correspondientes. El delegado federal único de Baja California, Alejandro Reyes Uribe, se pronunció a favor de lo realizado por Jaime Bonilla Valdés y señaló que no solo el tramo de la autopista de Tijuana debe pasar al estado, sino que toda la carretera escénica. En la madrugada de este jueves, elementos de la Marina y la Guardia Nacional retomaron el control de la caseta de playas de Tijuana de la autopista escénica, la cual había tomado el pasado martes el gobernador Jaime Bonilla Valdés. De tener validez el decreto que dio al gobierno estatal, la administración de un tramo de la autopista escénica en Tijuana deberá aplicarse también en Ensenada para que los cobros de la caseta de San Miguel se queden en este municipio, expresaron dirigentes de distintas organizaciones empresariales, tres homicidios más en el puerto de Ensenada, dos hombres fueron muertos a tiros en distintos hechos ocurridos en la ciudad y se encontró una tercera persona muerta en la carretera, el Sausal San Antonio de las Minas. Gracias por ver el video.